Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Assassin's Creed Black Flag En esta oportunidad les vamos a mostrar como se consigue el logro llamado ganador Para eso tenemos que completar todas las actividades en un escenario Eso lo pueden hacer en cualquier mapa, o sea en cualquier isla Con tal de que completen todas las actividades ¿Cuáles son las actividades? Pues simplemente encontrar todos los tesoros Básicamente encontrar todos los coleccionables En esta oportunidad yo lo hago en la isla Buenavista Que es en la que empezamos como modo de historia Porque es pequeña y no tiene tantos coleccionables como digamos que otras islas más grandes Entonces ya simplemente tienen que buscar todos los coleccionables Aquí dejo las localizaciones, aunque no necesitan seguir esto como tal Como una guía de 100% de mirar a localizaciones Una vez ustedes hayan destapado o sincronizado todas las atalayas Todos los coleccionables aparecerán Esto es algo muy bueno que está en esta versión de Assassin's Creed Ya no hay que buscar en guías ni en otros lados Sino simplemente uno destapa todas las atalayas Y les muestra la localización de todos los coleccionables y demás Entonces espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Si te gustó este video no olvides dejar tu like, eso me ayudaría mucho, suscribirte si eres nuevo en el canal y seguirme en las redes sociales que encontrarás abajo en la descripción de este video. ¡Gracias!